En un país donde matan a 10 mujeres cada día, el tiempo corre en contra. La rabia y la indignación tienen razones de sobra. Y gracias a la ENSU elaborada por el INEGI, hoy también podemos saber que en los últimos 6 meses de 2019, 6 millones de mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de violencia sexual. Esto incluye acoso, hostigamiento, abuso, intento de violación y violación. Estos datos los contrastamos con las carpetas de investigación que reporta el Secretariado Ejecutivo y encontramos que en el 99.7% de los casos o no hubo una denuncia o no se inició una carpeta de investigación. En el caso de violación, por ejemplo, más de 363 mil mujeres fueron víctimas. Eso significa que se cometieron 84 violaciones cada hora. Sin embargo, solo hubo 2.364 carpetas de investigación a nivel nacional. Es decir, solo se registró el 0.6% de los casos. La violencia sexual es una antesala al feminicidio. Ahora que contamos con mejores datos, la violencia que afecta a las mujeres día a día se puede contrarrestar.